Hola, yo soy Kami Bonilla y estas son las 10 preguntas en AL Producciones. Somos AL Producciones, trabajando para ti. Comenzamos. ¿Cuántos años tienes? 21. ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? Ah, ¿de dónde eres? Ah, es de dónde eres. ¿De dónde eres? Soy de Lima, pero tengo sangre guantaína. ¿Hace cuánto cantas? Desde muy pequeña, pero recién empecé el año pasado artísticamente. ¿Comida favorita? Ají de gallina. ¿Género de música favorita? Guayno, la salsa, la cumbia. Vamos con las opciones, solo tienes que elegir una de ellas, ¿sí? Verde o azul. Verde. ¿Verde o morado? Verde. ¿Santiago o bailas? Los dos, dos, Santiago. ¿Alto o chato? ¿Bailar o cantar? Cantar. Ok, vamos con la última. ¿Cómo te sentiste en AN? Muy bien, me gustó el trato. Son personas muy humildes y muy positivas. Vamos, esa. Somos AN Producciones. Trabajando para ti.